¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He venido a cielo y tierra y no te encontré Y llegué a ver, tan de repente Y te has sentido toda mi vida como un bebé Una besancha, una besancha Yo que te me guste, jajajaja, señorita No te vi, no te hagas, no te hagas Mucho que te hagas, señorita